¿Qué es el objetivo de la presentación? Pero lo que más influye, sobre todo en la primera mitad de lo que vamos a contar, influye en el click rate, es decir, en que una vez mostrados los resultados, la persona que está buscando, en los resultados que muestra aparezca un algo especial que haga que la gente insiste a que pique. Ahora cuando empiece a mostrar el ejemplo de lo que se puede hacer, pues vas a ir viendo las posibilidades, especialmente en las páginas que tengan servicios como el vuestro. Es decir, supongamos que queréis vender una venta, o un vídeo en el otro, aquí se va a poder aprender una sintaxis, una forma para que cuando aparezcan los resultados de Google, cuando Google vaya a ingresar, aparezca en un formato especial que sea más atractivo visualmente a la gente que esté localizando datos. Entonces, gana el número de clics pulsado. Incluso aunque esté en la maraña de resultados, cuando alguien empieza a paginar, gana el resultado. La siguiente parte que vamos a ver son unas características de Google que son relativamente nuevas y ayudan bastante en contar información, son muy visuales, son muy impactantes. Y la última parte es relacionada con qué terminología tenemos que utilizar para conseguir llegar más al público. Es decir, yo tengo unos contenidos que quiero vender, yo tengo una web que quiero enseñar. Pero, ¿cómo me buscaría a mi la gente? Es decir, ¿qué terminología me autorizaría? Y dependiendo de qué parte del mundo está, si hay para adelante, ¿cómo localizar los resultados? Es decir, para referirnos a lo mismo, ¿qué término utiliza cada uno? Entonces, el término, no sé, para lo que vamos a contar, se llama el Riches en Iglesias, ¿vale? Son fragmentos enriquecidos. Los fragmentos enriquecidos son porciones de código que van en las páginas que ayudan a que después el buscador, cuando te ingrese, muestre un recuadro de información ampliada, como por ejemplo las típicas estrellitas de las valoraciones. Estáis acostumbrados cuando buscáis algo. Es decir, ahora mismo estáis muy acostumbrados a que buscáis algo y entre el resultado de búsqueda, casi de manera desapercibida, aparecen unas estrellitas, unas puntuaciones. Hay alguien que ha dicho que algo es bueno y aparecen cuatro estrellas. Alguien ha dicho que algo es un desastre y vuelve una estrella, ¿no? O si estáis buscando una película, porque queréis ir al cine, queréis buscarlo poniendo una película, buscáis y aparece el típico enlace de IMDB y aparece cinco estrellas, es una película, aparece una y es un desastre. No vais a ir a verlo, ¿vale? Y sin embargo no habéis ni siquiera visitado la página. Entre los resultados de búsqueda, aparece en ese click, un fragmento y directamente sin visitar la página ya estáis sabiendo lo que está ofreciendo de una manera súper asumida, con lo cual gana el click de manera estantánea. Esto es algo que empezó, los fragmentos estructurados empezaron a moverse por el 2009, con lo cual el primero que se apunta a una nueva moda de este tipo, es el primero que aparece en Google, por lo cual es el primero que empieza a captar clics, que es lo que queremos y que queremos vender algo en la web, ¿vale? De la posibilidad que hay, yo voy a hablar de tres. La parte que corresponde al código me la voy a ir saltando, porque esta presentación estaba destinada, digamos, a desarrolladores, y me voy a saltar la parte de desarrollo, es decir, la voy a mostrar, pero me la voy a saltar, porque no es el objetivo de la presentación, y me voy a enfocar más en los resultados. Y después diré cómo hacerlo de manera fácil, es decir, yo no soy desarrollador, pero quiero vender algo, quiero vender vídeos, o quiero vender mi negocio como parte de, no sé, de ofertas turísticas, o con eventos programados, yo soy el organizador, pues todo ese tipo de ventana que podemos usar con los fragmentos enriquecidos en los buscadores, ¿cómo lo hago si yo no sé, o no quiero saber de informática? Yo quiero un resultado, que tengo que tocar un entorno con un navegador y aparecer rápidamente los buscadores de una manera apropiada. Entonces, de las posibilidades que tenemos, tenemos micro datos, micro formato y RDFA. Voy a mostrar un poco la diferencia de cada uno, con una transparencia o dos, no más, y luego indicaré, entre las posibilidades que hay, cómo hacerlo con un gestor recontenido, para que, sin saber nada, vosotros que cogíais un desplegable, proporcione estos datos y aparecer en los buscadores, ¿vale? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos, ¿vale? Las típicas categorías, ¿vale? En comercio electrónico, buscamos algo y encontramos un resultado donde, de una manera resumida, tenemos un pantallazo, que sale de un conjunto de datos de fragmentos enriquecidos. Entonces, pues directamente, encontráis una colaboración. O buscáis algo relacionado con medios de audiovisual, series de televisión, películas, y encontráis un resultado que, de manera resumida, obtenéis directamente la información que realmente vais a buscar. Es decir, el primer que llegue, esté buscando precisamente esta serie de televisión, y veáis a esto, probablemente va a hacer clic frente a alguien que esté hablando en un blog, precisamente sobre la misma serie. Porque ahí obtienen IMDB directamente en la fecha de la serie. Es decir, es un resultado que visualmente es impactante y te trae para que haga clic. Sobre más categorías o más grupos especializados en datos para meter y aparecer en el buscador. Pues las películas, la programación de eventos, que son de los más usados ahora mismo, son personas, autorías, programación de eventos. Entonces, pues directamente aparece un resultado y ya sabes, directamente, de forma resumida, cuándo, dónde. Receta. Está muy de moda porque, bueno, yo no me he encontrado con nadie que me haya pedido algo para hacer con recetas, pero sí tiene su propia ficha de datos específica para tratar para que aparezcan directamente los resultados de una manera impactante. La autoría. La autoría. La autoría da muy buenos resultados y un clic especialmente orientado a blogs. El que tenga un blog personal y quiera venderse a sí mismo como su propia marca, quiere que él mismo sea su marca de referencia, la autoría, proporcionar datos de autoría y que aparecen de manera impactante en el buscador, aumenta muchísimo. La ventaja de Usami, ya lo hemos comentado, directamente aumenta el número de veces que la gente te hace clic cuando aparecen los resultados, pero es que además también Google te da un peso y te coloca de una forma más elevada los resultados de búsqueda. Esto no significa que si utilizamos datos estructural, estoy el primero de la lista. Para Google hay un montón de factores que influyen en el algoritmo de Google para ponerte el primero. Lo fundamental es el contenido, pero hay otro. Este es uno de los que influye y es importante tenerlo, pero no es la única cosa en la que nos tenemos que fijar. Casi todos vosotros tengáis una página de Facebook, a lo mejor una página personal, o incluso alguna de vosotros gestionáis una página empresa, es decir, la página de entidad de Facebook, no la página de perfil personal. Seguro que alguna vez hay subido un enlace. No sé si de manera automática veis que Facebook crea una especie de mini feature en la que aparece una fotografía y parte del texto. Eso se puede controlar y se puede mejorar. De hecho, la mini fotografía que aparece, o esa pequeña instantánea que de alguna manera Facebook viene de la página o del vínculo que estáis usando, eso se puede alterar y hasta se puede convertir en una galería. Y es una técnica parecida a los microformales, que también se ve aquí. Se llama OpenCAD. Entonces, la idea en realidad de la presentación, tal y como me gustaría formarla, es que se explica cuáles son las posibilidades, el código no lo saltamos porque la mayoría de nosotros no lo vamos a necesitar, salvo que diseñemos precisamente complementos para gestores de contenido o lo que vamos a hacer de manera manual. Y una vez conocidas las posibilidades, os recomiendo algún que otro complemento para meterlo en un gestor de contenido y vosotros lo que hacéis es rellenar datos y Google ya va a ingresar de una manera manual. Bueno, quería preguntar algo. ¿Existen ya widgets para, por ejemplo, Wordpress? Sí, yo he probado varios. Y el más famoso se llama Yoast y llegado a OST. Yoast. Y precisamente hoy he leído una crítica en ayuda a Wordpress que lo pone un poco a pared. Precisamente porque no funciona como se le espera, se introducen datos para que los publiciten Google y no los publicitan, una historia un poquito extraña. Entonces, hay otra alternativa, que es muy fácil de recordar, que se llama Olin-One. Hay un pack que se llama Olin-One SEO y hay otro que se llama Olin-One Richest Replace. Entonces, te acuerdas solamente de Olin-One, haces la búsqueda y haces pack, pack, marca los dos y punto. Vale. Yo voy a recomendar... Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿En qué? Pues que en la pantalla tengo una cosa y aquí hay otra. Coño, imagen. Está baja. Ah, vale, porque lo que ha hecho es una ampliación, me ha considerado hasta como otro... A ver, ahora. Sí, ahora sí. Que ha hecho como el escritorio extendido. Digo, pero están jugando y ya no están grabando. Total. Sí, eso. Hay esos dos complementos y hay otro que enlaza con lo que os estoy contando, es decir, oye, yo quiero que cuando se ponga un enlace que vaya a mi página con mi producto, yo quiero controlar esa ficha. Es decir, yo no quiero que coja aleatoriamente una de las imágenes que hay en mi página o que elije justamente esa imagen. Yo quiero mostrar una galería. ¿Y cómo hago eso? Entonces hay un complemento que te permite, una vez que tú estás metiendo los datos en el texto de contenido, pues te aparece una alternativa, o sea, una ficha ampliada en la que dices, elige esta foto como parte de la galería, elige cinco fotos, elige este texto para este artículo en concreto con mis referencias que quiero mostrar en Facebook para que se aparezca, para que se muestre como resumen, y esto es lo que yo quiero mostrar, lo controlas. Cuando Facebook, cuando alguien en Facebook, pega ese enlace en su mundo, lo que aparece es lo que tú le has dicho que pongas. Entonces, eso también influye, porque Facebook también es una forma de captar clientela hacia vuestro sitio o hacia vuestro negocio. El tipo de fragmentos que se pueden utilizar son las miguitas de paz, es decir, que aparezca como parte del fragmento que habéis visto antes, esto, esto, si vuestra página tiene miguitas de paz, las miguitas de paz son la clasificación que aparece en una página cuando uno está dentro de una especie de categoría o de bloque, se mete dentro de otro bloque y dentro de esa hay otro, y cuando está navegando estás viendo la estructura o el orden o la posición que estás ocupando, eso es una miguita de paz. Pues, se puede preparar tu página para que muestre esa estructura, de manera que cuando el resultado de búsqueda de Google te muestra ese pequeño asume, alguien que lo me dice, anda, aquí hay tres categorías, tres bloques, esto justamente lo que voy buscando porque trata todo lo que quiero. El resto os lo he contado ya, los eventos, música, organizaciones, productos, opiniones, aplicaciones de software, sobre todo las aplicaciones de software las utilizan prácticamente todas. En el resto de Google Play como normal, pues después voy a ver un ejemplo de una aplicación súper exitosa del lector de Google que tiene choco, doscientos mil quinientos datos estructurados aplicando todo lo que hace la aplicación CapriLock. Un juego de mucho éxito en el resto de Google. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Pues elegimos uno de los tres formatos disponibles, de los que aquí voy a comentar, o elige el micro formatos, o elige el micro datos, o elige RDFA, lo metes en tu página, como sea, pon el complemento o complementos que yo sugiera, o bien manualmente, depende de cómo cae a vuestra página, y por último lo testeáis con Google, es decir, ¿cómo te veis Google? Entonces clicáis en esta herramienta, le proporcionáis el enlace a vuestra página, y Google te dice, lo que yo veo, lo que yo voy a indexar, va a ser éste. Todo lo que yo os estoy contando, un usuario normal que da venga en vuestra página no lo ve, pero Google se lo traga. Son como las etiquetas meta que sirven para mostrar las keywords, o los términos que hacen que tú, que anuncies al buscador algo referente a tu página. Esto es algo ampliado, digamos. ¿Vale? ¿Cómo vais ahora? ¿Queréis que me salte un poco la parte técnica y vaya otro tipo de funcionales que veo un poco cara rara? No sé... Porque yo preparé esta presentación para un público técnico, y no sé si... ¿Os interesa el nivel al que voy, o prefiero que...? El nivel al que tenga que interesa. Sí, pero... Sí. Voy así, y cuando llegue la parte de código, la paso más rápido. Si alguien dice que se pierde, lo que viene después es un descanso. Es decir, lo que viene después es una funcionalidad que no tiene nada que ver con desarrollar ni con nada, ¿vale? Eh... Voy a intentar de otras maneras quitarle hierro, ¿vale? Bueno, la especificación HTML5 sobre microdatos nos permite etiquetar contenido sobre ciertos datos específicos. Es decir, hay una especie de acuerdo entre buscadores en la que se ofrece una referencia con ese tipo de datos específicos y las propiedades disponibles. El tipo de datos persona, ¿qué es lo que tiene? Pues este conjunto de propiedades que te definen una persona. El tipo de datos evento tiene este tipo... Este conjunto de propiedades que te definen un evento. Y así sucesivamente. Y ahí... 500.000 historias para tú etiquetar y que el buscador después te encuentre. Entonces Bing, Yahoo y Google reconoce todo este tipo de funcionalidad. Es decir, el acuerdo entre los tres totales, microdatos, microformatos y RDFA, se lo traga los tres perfectamente, ¿vale? Esta página que tenéis aquí, que no es la única, os da una idea, por aquí tengo que tener todo esto que estáis viendo. Bueno, aquí creo que tenía una completa, en la que se veía todo. Esquemas... Todos los tipos. Entonces, estos que se muestran aquí son reconocidos por todos los buscadores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una cosa. Pues una cosa tiene como posibles propiedades, que sea una clase, que sea un trabajo creativo, artículo... Esto es como una especie de clasificación. Como... A mí ese me parece... Y esas categorías, ¿cómo caracterizan al objeto? Siempre se hace por... Bueno, en inglés dicen triples, pero al final son atributos... Para las tres categorías, para las tres tipologías de etiquetar es lo mismo. Unos pares, atributo... Es decir, tú dices, por ejemplo, evento. Es el tipo, es la clase, es su objeto, digamos, y ahora dentro de un objeto puede tener una propiedad con valor. Es decir, un evento... Que es visible solamente para el buscador... Sí, sí, es totalmente visible, a menos que alguien le dé el código fuente de la página. Entonces, de ahí depende de lo que usemos. En creado, en microformato, en DFA, operar una sintaxis por ahí perdida. Y referencia la información que tú después quieres que el buscador indese y la guardes. Vale, pero es visible al... Yo sé que Google hace poco no reconocía algo de la VW3. Que era el RDCA, que es el estándar que está en DFA y la DBP. Sí, de hecho, Google lo que quiere es que uses microformato. O sea, traga los tres, perdón, microdatos. Google lo que intenta es presionar para que utilices microdatos. O sea, ahí se está faltando a la VW3. Sí, y el RDCA es más completo porque te permite... Se pueden generar como... Como grafos o estructuras donde tú estás relacionado y... Está muy bien. O sea, RDCA para mí es el más completo. Sin embargo, Google tira hacia el microdato. Y nosotros somos partners de Google, así que opinamos que... También es curioso porque trabajas en la Administración Electrónica. Y la Administración Electrónica se basa como guía en el Gobierno Abierto de Inglaterra, por ejemplo. Y allí está PIN, Bernadine, que promueve el LinkedIn. Porque, por cierto, está respaldado por la VW3. Supongo que tendrás una especie de conflicto moral cuando te vas de partners de Google a cuando trabajas en la Administración Electrónica. Yo no sé muy bien cómo se mueve Google en ese sentido. Sí te digo que RDCA es mucho más rico porque te permite hacer consultas casi en lenguaje natural, por decirlo de alguna manera porque no utiliza el término técnico, casi en lenguaje natural para seleccionar datos. Es decir, tú ahora mismo buscas en la web algo tipo... Es que en el Xplop se me ocurre ni que he aprendido de la literatura. Bueno, en inglés, cricket significa grillo. Pero cricket también hace referencia al juego de cricket. Entonces, cuando tú haces una búsqueda, se produce una ambigüedad. Estás encontrando grillo y estás encontrando referencia al juego. ¿Cómo lo desambigua? Pues es una forma de etiquetarlo o demostrarlo que, si lo cualificaron suficientemente bien, te permite después, casi en lenguaje natural, decir encuéntreme referencia que traten sobre grillo del género animal y que además hayan sido publicados entre el año 2001 y el año 2006 y además por alguien en alemán. O sea, lo que te acabo de decir, lo puedes preguntar. Ahora mismo en la Wikipedia te utiliza ese formato y te devuelve la referencia de la Wikipedia tan cual que te la. Eso ya es web semántica. Esto que se utiliza aquí es, está adaptado, es el comienzo de la web semántica. Y ese lenguaje de consulta casi natural es el SparkyWeb. Es como el SQL, pero orientado a los datos que te deja referencia. Bueno, en definitiva, que esto deja un montón de historias, de categorías y demás. ¿Qué es lo que más se utiliza? Pues vas a trabajar probablemente con los datos de personas, datos de ventos y dos o tres cosas más. Vídeos, aplicaciones... Entonces los complementos que yo he comentado antes, que después los pondré por escrito. Por si alguien utiliza el WordPress, que ahora mismo es de lo más utilizado, y quiere utilizar ese complemento, pues tendrá fácilmente decidir. Oye, pues yo quiero etiquetar mi página porque lo que estoy vendiendo es un vídeo. Pues quiero que en el resultado de búsqueda aparezca vídeo, aparezca tal, tal, tal. Pues tú haces tu contenido, vídeo, tal, tal, tal. Pones su contenido. Te vas a la ficha correspondiente de los datos estructurados y le dices vídeo, referencia, año y este contenido. Entonces cuando aparezca en el buscador te va a aparecer un mini resumen, un procedente del fragmento de datos estructurados y se va a ver estupendamente cuando esté mezclado con el resto de resultados que muestras. Por lo cual vas a conseguir que el primero me llegue y diga, ah, justo lo que quiero decir. Y aumenta... Sí, decía antes que no era SEO, pero está valorado positivamente que tú definas los elementos con los micro datos. Google te premia, a menos que hagas algo y te castigue. Y voy a explicarme... Si tú... El ejemplo típico que te hice uno, ¿no? Tú utilizas el etiquetado de autoría. Es decir, yo en mi blog hago un anuncio de una noticia relacionada con tecnología. Y ahora yo me autoetiqueto como autoría en algo que no me compete porque a lo mejor es algo de HP o algo de tal. Entonces lo que busco es conseguir que si alguien está localizando determinados referencias relacionadas con HP, pues me encuentre a mí como autor y entonces eso Google, de alguna forma, no te lo dice cómo, te castigue. Pero en general, si lo haces bien, lo que te hace es que te premiese y se considera como spam. Lo que viene literalmente es que si utilizas el etiquetado como si fuera un spam, te penaliza y te muestra al final. Si lo haces bien y eres suave, subes arriba el resultado. ¿Vale? ¿Y qué peso tiene, o sea menos, los rich snipers? No lo sé. Este algoritmo de Google, lo que sí sé es lo que más peso tiene. Lo más peso tiene es el contenido. Siempre el contenido. Otra de las cosas es quién te apunta a ti. Si te apunta mucha gente cuyo peso en Google es muy alto, tu peso sube. La carga de la página. Si tu página carga muy rápido, Google también te premie y te sube. Y el resto de las cosas... Yo sé que el peso exacto no se sabe, pero aproximadamente si tiene importancia o no tiene importancia. Hombre, sé que hay uno que te coloca siempre el primero. Ese es definitivo. Sin te poner miedo. Ese es fundamental. Y funciona muy bien, ¿no? Sí. Fabuloso. Ya, pero bueno. Google... Ya, ya, ya. ¿Viene real? No, no, no. Está bien. Bien. Una pregunta, ya que estamos por el tema... Espero que sea fácil, porque yo todavía estoy intentando contestar. Mira, hace dos o tres días recibí un correo muy extraño. El resumen sería que como no le mandaras a 20 contactos, que eran un 7, no sé qué, eso que Google iba a ser de pago y tal. Supongo que eso es reír porque habéis recibido lo mismo, ¿verdad? No, sí. Es que son muy típicos de un correo spam. Exacto. Entonces, lo primero que pensé, como clicas un vínculo de lo que tú estás comentando y te llevas directamente a algo que creo que está relacionado con disfruta y ahorra, y estoy al tanto porque hay unos números que van llamando un 900 o un 908 o no sé qué. Vale. Entonces, un poco lo relacioné, digo, seguramente será esto. Es una estrategia spam. Eso, hay un truco cuando tenga duda, no sé si puedo escribir aquí. Sí, levanta el papel ese. Hay un truco, cuando haya alguna duda... Levanta aquí por la página de la izquierda, levanta. Por completar la pregunta con la información, digo, me lo enviaba la persona que yo jamás se hubiera imaginado que me iba a enviar. O sea, una persona que tú dices, esta persona ya se imagina como yo, que esto es un reenvío tipo spam, para recoger datos, ¿no? Y después poderlos pasar. Entonces, ¿qué están haciendo ahora, no? De pasar datos y tal. Bueno, pues, dices, es imposible que esta persona me haya dicho que yo reenvíe esto. Incluso, cabe la posibilidad de que ni siquiera me esté enviando el correo a esa persona, ¿verdad? No, es que no. Es que no te lo estoy enviando. Es que no te lo estoy enviando. Solamente te tienes que hacer una pregunta. ¿Lo utilizas Windows? Windows, sí. Vista. Ya está. Ya para ahí. Es por eso. Sí. Bueno, te puedo enseñar otro tipo de ese tipo de historias. Se llaman Google Access. El tema fue que lo recibí en el Google Plus, en el móvil, de noche. Sí. Y cuando quise irme a mi correo a mirar quién me había mandado eso, no había desaparecido y no estaba. Eso es lo que yo ya... Y yo no había borrado nada, ¿eh? Mira, una cosa fácil... Eso es lo que no entendía. Una cosa fácil. Si buscas un término Oax. Sí. En Google, ¿eh? Te vas a Google, pones Oax y entrecomillado parte del texto que te hayan mandado. Y si es una falsificación, es un Oax o un fake, ¿ves? Una falsificación. Sí. Fake, falso. Hay dos páginas que te ayudan rápidamente. Una es de una marca comercial de antivirus que no recuerdo cuál es. Y otra, hay una web de Argentina que se llama Rompecadena. Hay tres o cuatro que aparecen al principio. Google te los posiciona por relevancia y te los pone de los primeros. Entonces te dice, a mí este correo me parece dudoso. ¿Esto qué es? Buscas Oax. Oax. Abre comillas. Parte de la frase literal de copiar, o sea, marcar, copiar, pegar, cierra la comilla, que es una orden que le das a Google para que encuentre el resultado exacto, no palabras que estén aquí y otra aquí, sino tal cual. Y te muestra una fecha y te dice, esta es una falsificación que ha salido, la fecha tal del cual, no la la acaso. Un sería un bloque HTML, ¿vale? El que se viene a desarrollar más o menos aquí lo va a ver del tirón en un vistazo, lo va a ver del tirón, ¿vale? Un bloque HTML sencillito en la que digo, mi nombre es Roberto Sánchez, la propiedad afilación, o empresa, que se llama el roder, esta es mi página principal, tal, el vínculo, y tal cual, ¿no? Si yo quiero quitar eso, una de las formas de hacerlo es con micro rato. Es decir, voy a crear un ítem, es decir, en realidad, un pack nombre y valor, donde el vocabulario o el diccionario del término que yo estoy empleando lo voy a sacar aquí, la propiedad nombre va a tomar el valor Roberto Sánchez, la propiedad afilación o empresa va a tomar el valor ACME SA, ¿vale? Eso es lo que va en el código. Si yo le diera, por ejemplo, una página que está etiquetada, y le doy al botón derecho, me el código junto a la página, lo que vea es esa cosa. Pero si yo me voy a mi estar de contenido, le meto un complemento, pues habrá una ficha que diga, tú quieres mostrar tu información, pues este es tu nombre, y esta es tu empresa, y tú esto también. Tú solamente te dedicas a meter el contenido, que es lo que tú, tu trabajo es meter el contenido o meter parte del contenido. Utilizar un complemento que sepa... Una pregunta, ¿es siempre la misma estructura? Ahí tienes co-op y... Sí, siempre tienes que utilizarlo, en realidad siempre se utiliza un spam, es decir, algo que lo hagas como en un bloque, y meter, tienes que meter siempre, en el caso del mismo acto, un diccionario, una fuente, y decir, es posible utilizar el digital tabulari o esquema.org, que es el link que yo he mostrado antes, ¿vale? Eso de todas maneras, si te pones a buscar referencia por la web. ¿Y eso en qué parte del código iría, exactamente? Eso... En el HTML. En el HTML. En el HTML. En el HTML. No, 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 eso va en el HTML. Esos son los bloques de HTML. Sí, eso es un trozo de una página. En el HTML tú lo que estás diciendo son los metadatos, que es lo que te describe tu página en global. Pero esto es... Pero eso lo hace en el HTML. En la lista de código. Esto es lo que le permite a Google... Ya no me voy a ver. ¿En qué parte del documento HTML se incluye ese código? En todo. 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 party también puedes meterse, ¿cá? Eso es lo que te permite que el buscador... Google busca por contenido. Después va buscando por palabras. De esta forma le dices que dentro de ese contenido, que es lo que hay. Gracias. Esto es lo que le aporta semántica a lo que está dentro. A partir de un vocabulario y lo que le añala. En cualquier parte, a lo mejor estás listando un número de personas. Exactamente, tú pones una lista, pones un número de personas, dices en esta etiqueta va el nombre, en este el apellido. Así ya sabes qué es contenido ahí dentro. Eso sería por ejemplo ahora de hacer un artículo, ¿no? Cada vez que vamos a subir un vídeo, vamos a subir un artículo, entonces copiamos ese... Es que no lo vas a tener que hacer, pero ahora me invito a una página buena que tengo un complemento y... Claro, porque en realidad no te vas a tener que hacer. Esto no lo vas a quedar por ti. Esto es parte de una presentación que yo hice para desarrolladores de Google. Entonces, también conocerlo porque tú a lo mejor puedes crear un complemento o saber de cómo Google trabaja, de dónde extrae, etc. Pero en realidad la idea no era que era de que se ponga a picar esto. A mí me parece de lo que yo mismo lo voy a hacer. Yo sí lo conozco y punto. El resumen de esto. Microacta. Grupos, atributos. O sea, un grupo de atributos. Y le digo nombre, valor. Nombre, valor. Y siempre me toca acordar de que tengo que referencia a una fuente que es el diccionario de lo que yo estoy utilizando. Entonces, invita a vocabulario y el esquema de reglas por conocerlo. Me toca aprender eso en memoria. No. Monto el complemento, meto los datos de la ficha y tiro paleta, ¿vale? Entonces me lo salto. Para aplicaciones. Este es el típico ejemplo donde la cantidad de datos, de micro datos, metido aquí es brutal. O sea, yo intenté meter esto en una transparencia y era imposible. Ni reduciendo ni nada. El card error. Esta es una aplicación que tiene en botox, o sea, en descarga ni lo sé. En botox tiene 46.572, cuesta casi un dólar y se vende como rosquillas. No es el Angry Birds, pero una cosa así, ¿vale? Te hace muchísimo dinero. Entonces, si tú trabajas en la ficha de Google Play y analizas el código fuente de la página, o sea, la cantidad de micro datos que te das cuenta, o sea, que aporta muchísima información, ¿vale? Y yo aquí he mostrado, pues, los dos, tres, lo que me han parecido los más relevantes, pues, por lo menos, puedo exponerlo en una diapositiva, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es? La web verde, el logo, algunas imágenes, etcétera, ¿vale? Los micro formatos. Pues aquí, en vez de llamarle pares de ítem, pues, los llama entidades. Pero al final, ¿qué es lo que es? Pues, cojo un atributo y le doy un valor, pues, después del buscador sepa sacar una característica del vínculo que yo estoy etiquetando, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues, que hay diferentes tipos de entidades, parecido a lo que he dicho antes, pues, están personas, eventos, etcétera. Y tiene una serie de propiedades, pues, le doy valores. Al final es igual, pero es como un idioma diferente, ¿vale? Entonces, pues, aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, el de Roberto Sánchez. Mi nombre es Roberto Sánchez, trabajo en AMSA, ¿cómo sería? Con micro formatos. Pues, quedaría algo así como clase digital, mi foto también, mi formato en NET, o mi nombre, o como yo me llamo como objeto dentro de esta clase. Pues, Roberto Sánchez, este es mi título, mi dirección, mi localidad, etcétera. Vale, esto genera un vicar, que es lo típico que cuando uno está en un cliente de correo, en el logro, lo que sea, se encuentra un archivo que puede poner, por ejemplo, vicar.uf. Hace clic, y se mete en tu agenda de dirección y están todos los datos. Pues, esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, esto ya lo he explicado, me lo salto. Bien, RDFA, pues, es una extensión HTML que sirve para cualificar. O sea, lo mismo que hemos dicho antes, pero esto es mucho más potente, ¿vale? Esto es un framework completo, o un entorno completo, que aparte de etiquetar, te permite relacionar. Es mucho más potente y hay software comercial que le saca muchísimo potencial para la web semántica. Es decir, para encontrar significado o hacer consultas potentes sobre los aspectos que tú publiques en la web. Es decir, el ejemplo que he comentado antes, y lo digo rápido porque es un poco técnico. La Wikipedia está indexada o etiquetada de esta manera en otra página. De manera que yo puedo pedirle consultas en lenguaje natural muy, muy, muy afinadas. Tipo, dime compositores de música clásica nacidos en Alemania entre el año 1800 y 1950. Es que eso yo como lo busco en un buscado. O sea, esa potencia se puede conseguir con un RDFA. Y cuando vaya pasando el tiempo, eso, de alguna forma, tendrán que encontrar interfaz anemodel. Porque hasta ahora la web semántica lleva ya mucho tiempo. Esto que os comento de intentar buscar de una manera muy afinada lleva ya tiempo. Pero todavía como que no llega a la gente que busca, ¿no? Bueno, pues con RDF se pueden conseguir cosas muy, muy, muy afinadas. Pero todavía no hay interfaz para que lo utilice todo el mundo. Pero bueno, está el tiempo. ¿Vale? ¿Cómo sería con RDF el mismo ejemplo que el que acabo de mostrar de Roberto Sánchez? Pues tengo un espacio de nombre referenciado aquí por una propiedad que es el nombre. Para una persona pues tengo su nombre, su nick, su tal, tal, tal y le doy el valor que sea. Es decir, misma idea, diferente lenguaje para hacerlo. Pero es lo mismo, ¿vale? Se termina la parte pesada. Todo lo que viene a partir de aquí es mucho más ligero, ¿vale? OpenCraft. Es una técnica parecida a lo que hemos visto antes de etiquetar. Que es lo que permite que Facebook u otras herramientas sociales muestren una ficha cuando tú publiques algo en un muro o sin mirar. ¿Vale? Entonces, está basado en el DFA. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues con unos complementos vamos a proporcionar los datos para que aparezcan cuando publicáis en el muro, aparezcan como queréis o lo que queréis de vuestra referencia. ¿Vale? Aunque Facebook, o sea, este tipo de resultados, no sé si habéis visto alguna vez algo como esto. Se comparte un enlace y Facebook muestra una fotografía, un resumen y aquí esto está deshabilitado. Por defecto, la mayoría de las veces que publicitáis algo, aparece deshabilitado. Pero ahí hay algo, es un efecto de galería. Y proporcionando datos podéis hacer la galería. Entonces, aquí hay un ejemplo. Esto es solamente datos básicos de OpenGrad. A ver si puedo ampliar esto. Solo un poco. Un poco. Dos. Como estoy en pantalla, esta no sale. Tres. Vale. En definitiva, aquí lo que dice es, la URL que quiero marcar, la propiedad del título, base de los tiempos cambian. Y las imágenes que tengo son, una, dos, tres y cuatro. Y su referencia. Bueno, vale. Eso es código. No lo vais a usar nunca. Pero ¿qué es lo que se consigue? Pues se consigue una galería como esta. Hay una especie de carrusel donde hay disponibles cuatro imágenes. Entonces, si vosotros tenéis algún servicio, no sé, primero eso me ocurre lo que habéis contado vosotros. Pues tenéis alguna foto que identifica algo de lo que queréis vender o cualquiera. Si mostráis un carrusel, clic clic clic, cuatro imágenes y es una forma de atraerlo, es una forma de cambiarlo. Bien, ¿cómo lo hago en mi WordPress? Pues hay un plugin oficial de Facebook que mete directamente esas etiquetas y Tuniflores. Hay otro que a mí me gusta mucho más, que son los tres que yo recomendaría. Es uno que aparece directamente cuando pones Open Graph en WordPress, lo primero que aparece. El All-in-One SEO Pack te permite meter las etiquetas meta, que es lo primero, lo primigenio de los buscadores. Y el All-in-One SEO Microdata es el que te permite meter todo lo que acabas de contar anterior. Es decir, eliges una especie de ficha, voy a trabajar sobre personas, meto estos datos de personas. Voy a meter un evento, meto estos datos. Y automáticamente, cuando se publiquen los contenidos, el que está mirando la página pues ve un contenido normal y el buscador ve algo ampliado. Y después los resultados de búsquedas aparecéis de una forma más atrayente. ¿Cuánto tiempo tarda eso? 20 días. Desde que Google nos lo encuentra. Hasta que Google nos muestra en una pantalla resumida, de 20 a 30 días. Es decir, oye, que lo he puesto y Google ya me encuentra y el resumen no aparece. ¿Por qué? Pues porque Google tarda de 20 a 30 días de momento en mostrar esa capacidad, ¿vale? Algo de relaciones con esto. Google Knowledge Graph. Esto es una funcionalidad nueva que tiene Google. Cuando buscas un término y es muy, muy, muy relevante, os muestra una ventana separada. No sé si la habéis probado hasta ahora. Suele pasar con Google Maps, ¿no? Y con los... con Strip View. Sí, y con... están enlazados con varias cosas. Con Images, Google Image también está metido, ¿vale? Es decir, buscáis Leonardo da Vinci y aquí aparece lo que... lo que Google llama el gráfico de conocimiento, que en realidad es una forma... Eso ha sido de hace poco, ¿no? Eso, sí. Lleva desde hace poco. Y esto se construye en parte con microdato, microformato, con todo esto que os estoy contando. La Wikipedia, por ejemplo, eh... ya está usando esto y cuando buscáis algo está en la Wikipedia también aparece un gráfico de conocimiento, ¿vale? Con lo cual, una estrategia también es meteros en la Wikipedia... lo que queráis, lo metéis en la Wikipedia. Os da SEO porque os apunta algo que tiene mucho peso y además muestra la derecha de una forma atrayente. Bueno, es casi como si pagárais publicidad porque aparece en la zona... en una de las zonas de vínculo llamativo. ¿Y esa información del primer resultado? Eh... si es muy relevante Google te lo pone a la derecha porque estima que está queriendo hablar de, ¿no? Leonardo da Vinci te muestra un gráfico que te permite actuar de... integrando un carrusel dentro de la propia búsqueda. Pero ese resultado búsqueda con esa información a la derecha, ¿eso lo proporciona el propio Google? Sí. Pero desaparece si tenéis unos complementos que son muy usados o muchísima gente los utiliza, especialmente los programadores. La mayoría no usan. AppBlock... Y AppBlock Plus. Se llaman casi igual pero son diferentes, han sido diseñados por gente diferente. Los que tengan ese complemento no perciben tanta mierda o publicidad en su Firefox o en su Google Chrome. Pero está perdiendo todo este tipo de funcionalidad dentro de Google ahora. De hecho, cuando yo me puse a estudiar esto, le digo, ¿por qué narices no los encuentran? Y empecé a buscar, empecé a buscar y yo tengo como 500 complementos hasta que empecé a ir ahí. Y bueno, seguramente, pues, yo se activé los complementos y aparecieron los carruseles y toda la extensión que os voy a contar mal. Sí, 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 sí. Ha hecho un problema. No hace fatal el mensaje, se puede crear una sesión. Sí, se puede desactivar. No se tiene que eliminar, se lo desactiva. No, pues crear sesiones sí que no lo use en Google. Ah, también, también. Tiene una edición. Y en el mundo y en el país que se use. Sí, sí. Perfecto. Ah, pues yo lo que he hecho directamente es desactivarme. ¿Vale? Como ahora mismo estaba en el curso y digo, paso bien, me falla algo. O sea, lo he quitado del todo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, esto es un carrusel, está bastante bien. Lo que pasa es que ya tenéis el margen de pantalla, no me dejaba verlo. ¿Veis? Entonces, yo tengo los resultados de búsqueda integrados, pero aparte tengo mucho más. Y si pico en alguno de los vínculos, pues todavía tengo mucho más. Es decir, sigo teniendo un carrusel, tengo los resultados de búsqueda filtrado y a la derecha de memoria muestra otro pedrajo. Me muestra otra ficha. ¿Vale? Entonces, este tipo de funcionalidad está disponible también en imágenes. Entonces, yo el ejemplo que he puesto es la transparencia porque no tengo puesto aquí, pues, por ejemplo... ¿Qué intento? Pues una modelo muy afirmada, pues aparece lo que aparece en imágenes. Aparece la galería, aparecen los resultados. Tengo aquí disponible mucha información. ¿Vale? Bueno, como ahí... Yo no esperaba tanto público... Voy a poner algo. Voy a poner algo a vosotros. Yo creo que ya queda claro. ¿Ya queda claro? ¡Venga! 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 Bueno, en definitiva, este tipo de cosas que estamos viendo tan interactivas, bueno, lo de verdad no también es curioso porque aparece también otra... otro ejemplo de lo que he contado. Entre la música también se categoriza con microdatos, microformatos y RDF. Y cuando buscáis Madala, pues, aparte de aparecer su producción musical, pues, te aparece categorizado como música, o sea, directamente enlazable, lo que en algún sitio está puesto categorizado o etiquetado como esto es una música directamente pinchada. Y se puede picar directamente y sabe que es música. ¿Vale? Bien. Entonces esto es menos alto, voy más deprisa, porque... Bueno, yo aquí había puesto a Adriana Lima. Bueno. Cuando yo traía Justin Bieber, ¿vale? Pero... Bien. Aquí hay un montón de información en las referencias. Si alguien tiene mucha curiosidad, especialmente desarrollador, pues hay muchos vínculos. Para la gente que se dedica a vender en la web, el Google Governations está muy bien. Es un estándar de etiquetado también que va con RDF para hacer que los artículos tuyos vayan muy categorizados para los buscadores y demás. Pero eso ya es pachaleona. ¿Vale? Y hay un montón de herramientas ahí que están bastante, bastante interesantes. ¿Vale? ¿Vale? Ahora vienen tres cositas que son muy ligeritas y son muy llamativas de Google, que son muy, 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 muy nuevas. ¿Vale? Hay tres herramientas de Google. Ya estoy acabando. ¿Vale? Esta es la parte final. Es... Os indica cuáles son los términos mejores para usar si queréis vender, anunciar, publicitar cualquier cosa en vuestra web, vuestro blog, lo que queráis. ¿Vale? Entonces, a mí me ha parecido muy llamativo Google Enneagram Viewer. Google Enneagram Viewer es un producto integrado o implicado con Google Books que os permite buscar en el catálogo digitalizado que tiene Google un término desde el año 1800, siempre hasta la actualidad. Normalmente hasta el año 2008 o 2002 o así. ¿Vale? ¿Para qué os sirve esto? Pues para encontrar, por ejemplo, un término, la pérdida de relevancia que tiene al cabo del tiempo. Es decir, si yo busco, por ejemplo, en este caso, lo busqué en inglés, para hacer una comparativa, ¿no? Digo, algo que sea muy visualmente llamativo para usar en una presentación. Cristianismo y ateísmo. Entonces digo, a lo largo del tiempo, desde 1800 hasta el año 2000, ¿qué nos encontramos? ¿Cuántas veces aparece la referencia en un libro de Google? Pues me aparece que la palabra cristianismo ha tenido una relevancia alta, ha ido decayendo, decayendo, hasta que más o menos se ha quedado mantenida desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Desde 1900 hasta el año 2000 se ha mantenido. Pero sin embargo, ateísmo, yo me esperaba que esto iba a ser así. Y no. Yo quería mostrar algo muy impactante y me he llamado a sorpresa. En la literatura, estos son solo libros, no la web. ¿Qué diferencia hay con el Google Trends? El Google Trends o el Google Insights te dice la relevancia o la frecuencia que tiene los términos en función a la cantidad de personas que están buscando en la web. Pero esto es solo libros. O sea, esto está conectado al Google Books. O sea, hay 5,4 millones de libros digitalizados por Google o que se venden en el catálogo de Google. Y en ese catálogo es donde tú estás buscando, exclusivamente literatura o libros. No estás buscando referencias de blog o de una página. ¿Vale? Entonces, pues, por poner un ejemplo. Sí. Ah, ahí escribo eso de la de ahí. ¿Es qué? Sobre la de ahí no nos escribí nadie. Muy poco. Muy poco. O nada. Pero después, de Juárez y José me llamó mucho la atención, es determinados términos, con otra herramienta que vamos a ver ahora, te permite encontrar qué importancia tiene dependiendo de la área geográfica del mundo en el que se usa. Entonces, a lo mejor cristalismo y ateísmo, te vas, te aparece el mapa del mundo y ateísmo, por ejemplo, hay dos puntos en el planeta que tienen un índice brutal y en el resto la gente pasa. Y eso me lleva a una sorpresa. Yo pensaba que la palabra ateísmo iba a tener un repunte y la gente pasa tranquilo del ateísmo y del cristalismo pasa en una gran parte del planeta, en otra no, pero me lleva a una sorpresa. Es decir, si tú quieres vender, deberías localizar el término de búsqueda en el mundo, por lo menos en los sitios en los que se abre el idioma, con el que publicitas tus productos, para saber más o menos la relevancia que tienes. Si en Bolivia tiene mucha importancia, yo no sé, imagínate que tú vendes productos tipo, tú vendes relical y tú vendes, no sé, por ejemplo, con la relación con lo que estoy anunciando, ¿no? Si tú vendes rosario y en Bolivia resulta el índice cuando alguien busca cristalidad, es brutal porque lo es, pues dedícate al mercado boliviano, aunque vendas aquí, porque es que ahí el sector de la población que tiene interés es muy alto, ¿vale? Eso lo vamos a ver después, ¿vale? Bueno, pues, si pongo aquí, googlemgramuv, esta es la herramienta que os estoy contando, ¿vale? Entonces, por defecto te dice, bueno, te aparece un ejemplo, en este caso te dice, te muestro los resultados comparados sin los separar por coma. Entonces, te digo, muéstrame la referencia de literatura entre Albert Einstein, Sherlock Holmes y Frankenstein, como término. Entonces, pues, ya parece que desde el año 1800, pues, ta, 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 resulta que en color amarillo Frankenstein, pues, tiene, hasta el año 2000, el resultado que más no parece el libro. Oye, pues, no lo sabía. Pero, bueno, sí. O, aquí le voy a poner suavizado, dice, Mucing of 3. Yo quiero suavizado de 0. Es decir, que me muestro picotazos o que no me haga una gráfica más bonita. Yo quiero ver la realidad, ¿vale? Y le digo aquí lo mismo que le he dicho antes. O, bueno, esto está en inglés. Si queréis poner algún, bueno, me pone algo, algún término, algún especial que queréis buscar. Algo para lo que tengáis curiosidad. Sincronicidad. ¿Cómo? Sincronicidad. Dios mío. Dismón inglés. Sincronicity. ¿Y lo comparo con qué? Es que todavía no está, no sé si está disponible. A ver. Spanish. Venga, vamos a verlo. Es la línea terapia, a ver. Sincronicidad. Mi hipótesis es que ha subido. Vamos a verlo. Desde 1800 estará llegando a 1000. Pues, sí. Efectivamente. Pues, no lo sabía. Yo, además, nunca he mirado ese término. O sea que, pues, a lo mejor lo puedes ir a una página y decir tú, oye, si la literatura tiene picos, es que el término interesa. Si tiene cero, ¿vale? Vale. Entonces, ¿esto está relacionado en el cero? Bueno, realmente es una relación difusa. Está relacionado en la mente. Tú aprendes cuál es el término para usar o tú en el sinónimo. O mira la viabilidad de tu producto y después te dedicas a anunciarte. Pero si directamente la ganancia es cero, pues, vas a vender algo que nadie quieras. ¿Dónde empezaba? Porque no empezaba al principio de la gráfica, sino hacia la entrada. ¿En qué año empezaba? En 1800 por defecto y hasta el año 2000. ¿Entonces sería mi...? La cosa empieza en 1920. Sí, 1920. Y tiene el repunte en... Vale. ...1996. Vale, gracias. Vale. No sé, puedo poner algo que tiene que tener una relevancia brutal al final. Tiene que haber libros aquí... Pon startup. No, no. Mira, pero voy a comparar... Voy a hacer una cosa. Voy a comparar Google con... Startup. Ah... No sé. Está más en castellano. Bueno, vamos a ver cómo parece. Comparativamente. Pues... Startup... Mira, parece bastante problema. Hay una burbuja. Sí. O sea, el término empieza a usarse en los 60, tal, 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 y no aparece mucho en la literatura. En comparación con Google. ¿Se puede hacer una segmentación por el país? Eh... Aquí, que yo sepa, no. Pero si puedes mirar en Google Details o en Google Insights, ahí sí lo puedes ver. Aquí, por ejemplo, en los 60, pega que sea vinculado a la industria automovilística. Porque startup es encendido de coche. Puede ser. Entonces... Puede ser. Hay que tener cuidado con la herramienta esta, ¿no? Sí. De todas maneras, esta herramienta es mucho más potente de lo que parece con la interfaz de simple idea. Porque te permite... En español. Te permite algo parecido a esa aplicación que yo he contado antes. O sea, yo tengo un término. Eh... Y hay veces que se puede emplear como adjetivo y otra vez como sustantivo. Pues le añades una corretilla, un sufijo artificial. Y Google dice, ah, vale. Tú en verdad lo que quieres es saber. Es decir, Google ha aplicado inteligencia al texto para clasificar o categorizar cuando tú utilizas un término como un adjetivo y otra vez como sustantivo. Es decir, yo puedo decir burro, animal, del género animal. O puedo hacer burro como adjetivo calificativo o insulto. Pues puedo añadirle un sufijo. Y en la literatura, Google me muestra con la inteligencia que ha aplicado el texto y cuando está aplicado como sustantivo y cuando está aplicado como adjetivo. Entonces, en el siguiente ejemplo, estos son categorizadores en los términos encontrados en el libro. Oye, pues cuando el coma adjetivo, el coma adjetivo, por cierto, hay un fallo. Y esto es de la página web de Google. El sufijo termina aquí. Es decir, subrayado, noun, nombre. Subrayado, verbo. Pero aparece dos veces el subrayado. El último no es para ello. Si lo ponéis no funciona. Aquí tenéis un ejemplo. Burro como noun como nombre o burro como adjetivo. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Pues que el género animal aparece muchísimas más veces que como adjetivo. ¿Qué significa? Pues que como insulto es un término prácticamente desuso o despreciado o basado de moda o lo que sea. No se utiliza tanto. ¿Vale? Más ejemplos. Y un ejemplo último ya de esta herramienta. No solamente aplica inteligencia para saber cuándo uno o cuándo es adjetivo, sino para saber cuándo un término aparece relacionado con otro término en el texto. Es decir, yo hablo de computadora en inglés. Cuando yo hablo de computadora, ¿cuándo estoy diciendo que alguien que trabaja con computadora es un nerd o un realista o un tío extraño? Un nerd. Pues si pongo computer y le pongo el símbolo de igual, ¿mejor qué? Un nerd. Pues me va a encontrar cuántas veces la palabra computadora aparece asociada en el texto haciendo relevancia que es un nerd. Es decir, en el texto que tenga esa connotación. O cuántas veces hablo de computadora intentando relacionar con el término smart, listo o lo que sea. Entonces, pues ahí tengo el término clear, smart y nerd. Y la relación entre ellos. Entonces, se ve la evolución en la literatura. ¿Vale? Más herramientas. El insight. Este es el que creo que nos interesaría a todo el mundo. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Cuál es el término que más gente busca en el momento actual? Esto sí que me permite hacer, digamos, un filtrado de qué área del planeta se busca más una cosa que otra. Y además, permite comparar la búsqueda, igual que hemos visto en el gráfico. Entonces, como ejemplo, si yo busco qué relevancia tiene en el mundo, por ejemplo, que hoy tenemos y la tenemos, pues me muestra la relevancia que tiene en Google, ya no en la literatura. Entonces, puedo hacer el ejemplo para que lo veáis. Yo busco aquí Google Trends. Y aquí me dice, lo que es popular el día 4 de junio, pues precisamente el Foro of July, el día de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, etc. De Inglaterra. Y, pues, ¿qué más? Pues el día 3 también se habla del día de la independencia de Estados Unidos, de lo que se habla, ¿vale? La relevancia más fuerte. Pero, yo puedo hacerle consulta. Y aquí es donde puedo relevancia términos. Entonces, esta es la gráfica que yo decía. ¿Vale? Cuando la gente busca en Google, desde el año 2005 hasta el 2013, pues, creo que ateísmo ha aparecido en promo. Pues el ateísmo en la web tiene un picotazo y se cae. ¿Vale? No tiene tanta importancia. Sin embargo, el cristianismo, pues, tuvo muchísima importancia en la web. Pero, ha ido cayendo. La gente no busca cristianismo en la web. ¿Vale? Y si tengo un producto relacionado con esto, pues, va a tener cuota de cliente. Mirar la gráfica y decidir los ojos. ¿Vale? No. 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 Una pregunta. Ah, bueno. Lo del... Lo del fragmento, digamos, en el... Por tendencia en el área... Fijaos, el término cristianismo donde tiene mucha insencia. Por supuesto, eh... En... En Estados Unidos... Estados Unidos... Y en Unido. Es que lo buscaba en inglés. Christianity. ¿Vale? ¿Puedo buscarlo con islamismo? ¿Comparada? Sí, lo hiciste. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Pues... Lo resulta también me sorprendiendo. Me sorprendieron. Lo busco... Lo voy a hacer con Paravalet. Es la misma. Incluso con el hinduismo también. Me lo resultaba me sorprendieron un poco. Me lo resultaba me sorprendieron. Porque tiene... Tiene un valor mejor. Es más, siempre ha tenido un valor mejor. Desde el principio. O sea, desde que Google tiene el TED y lo muestra. Tiene... Yo hago la apuesta por la palabra budismo, que es todavía más potente que las anteriores. Bueno... Me falta búsqueda. Alguna más y vemos... Pero... Hay que tener en cuenta también con qué idioma lo escribimos. Que... Bueno, es igual. Sin la O... Bueno, bodismo es brutal. Por eso, es igual. Entonces, si busco en qué parte del mundo. Sí. Mayoritariamente, pues aquí, en Ucrania y en Estonia. En inglés. España, Ucrania y Estonia, ¿verdad? No, no, no. En Rumanía. Ah. Y en Etonia, en inglés. El Christianity, pues me aparece en Estados Unidos. Y ateísmo, esto es lo que me sorprendió aquí. O sea, en Suecia y en Rumanía. Bueno, pues yo me esperaba encontrar menos... un número más repartido. Que me lleve una sorpresa. Pues bueno, pues así es. Una pregunta. El índice de volumen de búsqueda es como 6.3. El número ese. Esa es una pregunta que siempre hay en Rumanía. La referencia numérica aquí no sé exactamente el... La unidad que utiliza el Google. O sea, yo ahora mismo, con los resultados que tengo, lo que sí sé es la relevancia de uno frente al otro. Eso que no tiene tampoco... no puedes cuantificar. Creo que esto es más cara del 0 al 100. Creo que es como una especie de porcentaje. Pero... Pero eso es que no... Pero tendré que confirmar mirándolo. No sé la referencia. Bueno, sí, bueno, vale. Va del 0 al 100 y dice el número 100 representa el interés máximo de búsqueda. Va del 0 al 100. Es decir, el 100 por 100 es la elevación máxima. El número máximo de búsqueda, ¿no? Esto es una... Es prácticamente casi como una frecuencia. Es más que el número. Él no te da... Hay... Trecientas, una mínima de búsqueda, sino... La frecuencia es un valor por percentual de importancia de 100. O percentual de 50. Vale. Y... ¿Qué más? La última. Profit ya. La última herramienta. ¿Qué más? La última. Profit ya. La última herramienta. Eh... Esto... Me he pasado más de la cuenta. Correlate me da el coeficiente de correlación Pearson en serie temporales de entradas que proporcionemos. O... Lo voy a explicar en cristiano, ¿vale? Eh... Google Correlate... Si yo busco un término cualquiera... Eh... Me da términos que tienen frecuencias de búsqueda similares, aunque no sean ese mismo término. Entonces, pues, por ejemplo, si yo busco... Eh... Es decir que en inglés, flu, hay términos que están muy muy relacionados y tienen exactamente la misma frecuencia que flu. Es decir, cuando salió lo de la gripe avial, Google se dio cuenta de que había unos términos que estaban totalmente relacionados con... con el término de gripe avial, y sin embargo no eran gripe avial. Y eh... Cuando yo empecé a leer sobre esto, digo, ya está. Si busco flu y busco también flu, los dos parejos. Y no. Hay otros términos que están más relacionados. Entonces, Google se dio cuenta de esto, y creamos un proyecto de esto de cooperación de ayuda al desarrollo, que te indica la incidencia que hay del dengue y de la gripe avial en todo el mundo, solamente analizando el coeficiente de correlación de Pearson en términos de búsqueda relacionados con gripe avial y con dengue. O sea, es una cosa... Cuando yo lo leí la primera vez, para si yo leí usted. Y esto existe y tiene una página especial en Google. Entonces, resumiendo. Si yo tengo una gráfica como esta, por decirlo de alguna manera más sencilla, pues sí. Si mi frecuencia de búsqueda de un término cualquiera representa esta línea, pues hay otro término que tiene resultados en frecuencia muy próximos a ella. Si está muy próximo, es que está muy relacionado. ¿Vale? Entonces, yo aquí busqué el término de España a lo largo del tiempo, y en una correlación de Pearson, de valor 0,6, aparecía Carlos Chávez. Y digo, ah, pues ¿qué relación tiene? O sea, ¿y por qué? ¿No? Lo mismo, hoy encontré con su presa. Pues está con un adjetivo, ¿no? Con una sequía y tal, lo que está recibido. Claro, pero yo pensé, digo, seguro que en el tiempo está enganchado con... No. O sea, es casi constante. Y digo, pues no lo entiendo. Porque si tengo algo, la gente lo busca. Con la misma sequencia. Y... 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 Y esa es la... La... La relación de Ray de España y Ray con Carlos. ¿Vale? Y esta es la última diapositiva. Pero lo curioso de esto es que os permite... Si le dais una serie temporal... Esto ya es para que sea muy friki, pero se puede hacer. Cogéis una hoja de cálculo y ponéis una columna con valores de frecuencia de búsqueda, numéricos y términos, lo subís a Google y os da resultados que son parejos. Con lo que estáis buscando. Que es una cosa muy esotérica, pero que demuestra que se... Que hay un interés. Es decir... Eh... Si en vez de ser el rey Juan Carlos y Carlos Chávez fuera... Eh... Cristianidad. Y apareciera con un índice de correlación de Pearson. Eh... Rosario. Pues está claro. Que si tú quieres vender Rosario, mete la palabra Cristianidad. Porque tiene exactamente la misma frecuencia de búsqueda. Es decir... La... Misma gente que busca Cristianismo, también busca Rosario. No sé si... Ah... Por ese ejemplo lo he intentado hoy. Lo que quiero decir es que encontráis términos. Si yo vendo... Vamos a hacerlo directamente con... Una web que vende viajes, ¿vale? ¿Qué términos están con la misma correlación? Es decir... ¿Qué términos van parejos a la búsqueda de viajes? Pues si yo pongo aquí... Google... Correle... Y busco... Viajes... Que van a recibir la misma frecuencia de búsqueda. Pues... Club de... Club... De hoteles... Inmobiliaria... Eh... Si en el... Si en el complemento o complemento que utilizáis en vuestro sitio de viajes... Metéis estos términos... Vais a pillar... Enlaces... O sea... Vais a pillar kits... ¿Vale? Y... Inmobiliaria... Bueno... A lo mejor vuestra web no es de inmobiliaria... Pero tú lo metes como parte de los keywords... O tal... Y... Y aparece... Es decir... Tiene la misma frecuencia de... Está bien brincado... Esto es relacionado... ¿Vale? Entonces... Que vendemos viajes... Echa un vistazo de Google Corelista... Sabe más o menos... Que terminas buscar la gente con la misma frecuencia con la que buscas viajes... ¿Vale? Y... Se parece mucho a lo de AdWords... ¿No? Cuando tú haces una búsqueda... Para... Al final... No sé qué diferencia hay... Eh... Que... AdWords es... Tú pagas... Y que aquí lo que te da... Es el interfaz para que tú proporciones... Frecuencia numérica... Y él te encuentre la terminología relacionada... O... Buscas un término y te... Yo creo que lo interesante es que AdWords... Es una subasta... De términos... Sí... Y entonces... Eh... Puede que tú encuentres un término que no esté... A un precio alto en AdWords... Pero que sin embargo tenga la misma frecuencia... Sí... Entonces te puede ayudar a optimizar... Ah... Imagínate que uno... Para... Vacaciones, ¿no? Con viaje, vacaciones... Oye... Y resulta que vacaciones no tiene precio tan alto como viajes... Pues te focalizas en uno que tenga una... Un ritmo similar, ¿no? Vale... Eh... Yo no tenía nada más... Algo para que tenga curiosidad... Lo que he contado antes... Que parece... De mentira... Lo de... Este proyecto de... De lo de la... De lo del... De lo del... De lo del... Está en google.org... Entonces aquí... Es donde... Eh... Google Education... Donde está Google Projects... Por aquí hay un enlace súper curioso... Que te dice... ¿Cuál es la incidencia del... La gripe avial y del... Y del dengue? Pues... Los colores representan... Actividad alta, media o baja... Entonces... En este caso... Flue... Flue la gripe avial, ¿vale? Entonces pues... Aquí es... Verde es... Estamos... Que estamos bien... Eh... En Australia... La actividad es baja... Pero hay... ¿Vale? Y... Nada más... Vamos... Si tenías alguna pregunta o... Se me ocurre... A lo mejor es una pregunta muy friki... Pero digo... A título personal... Se puede utilizar este tipo de... Eh... Herramientas de búsqueda... Por ejemplo... Un caso concreto... Imagínate que quieres vender... Un piso... Una propiedad... Eh... Y entonces... Quieres saber... Cómo le puedes sacar... Teniendo en cuenta... Cómo están las tendencias ahora... De que está cayendo en picado... El tema inmobiliario... Y tal... ¿Vale? Quieres vender tu piso... Y sacarle el máximo partido... Teniendo en cuenta... Está caído en picado... Podríamos correlacionar dos términos... Y cuáles serían los interesantes... Inmobiliaria... Y... Dinero... O cómo se... ¿Cómo que se ocurre? Pues no sé... Voy a buscarlo... Aunque bueno... Habría que estudiar el caso concreto... Lo que me acabas de decir... Claro... Habría que meter... Habría que meter... Sevilla también... O sea... ¿Solamente se pueden comparar dos variables... O más de dos? Eh... Separados por comas... No sé cuál es el límite... Pero se puede... Por eso digo... Si se pueden poner más de una... La primera sería Sevilla... Por supuesto... Vamos a ver lo que me aparece... Ah... Vale... En vez de Estados Unidos... España... Buscar correlaciones... Pues... Pero España no... Meter Sevilla concretamente... Bueno... Sin... Sin meter nada más... Porque me imagino que si no... Nos vamos a ir a... A perdernos... Si no especificamos... Bien... El lugar... De momento... Solo he metido venta de piso... Ah... Y me aparece que con la misma frecuencia... Muy cerca aparece el auditorio... Es decir... Normalmente... Los anuncios que tienen venta de piso... Dicen... Tienen cuatro dormitorios... O sea... La correlación muy alta... Eh... Y también la gente... Busca... Pisos de... Cuatro dormitorios... O... Se busca directamente... Áticos... O... Curiosamente... Tienen la misma frecuencia... Que depilaciones... No... Eso yo... No lo logro entender... Pero es exactamente... La misma frecuencia de búsqueda... Y... ¿Cuál es la palabra que has puesto al principio? Eh... Venta de piso... 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 tu bloco, tus entradas... El caso que tú me estás describiendo, como no lo veo, no lo he hecho... Por ejemplo, si puedes poner buscador en Google en general, por ejemplo, Vía Verde, Sevilla, Los Palacios. A ver si aparezco todavía. Vía Verde, Sevilla... No, Vía Verde. Vía Verde, Sevilla, y voy a poner Los Palacios. Sí. Vale. Ahí, si aparezco. Sí. Y aparezco tu carita. ¿Y tú has metido aquí microdatos queriendo o lo has metido sin querer? Es que, por ejemplo, a mí me interesó cómo poner ahí mi perfil, ¿no? Sí. Entonces, eso está hecho en Blogsport, que no sé... Simplemente lo que... he seguido unos pasos que vi en un blog y salió. Pero quiero decir que la primera semana no salía y tuvo que alguien hacerme en el Plus varios más para que ellos salieran. Hasta que no la vuelvas a cachar y veas que tú has tenido cambios nuevos, no te va a sustituir los datos que tienes antiguos. Si tú estás hasta delante de tu blog y tú no lo has metido inicialmente, que tú quieres que tu cara represente tu blog, hasta que no vuelva a pasar por ahí Google y lo vuelva a ingresar en todos sus servidores, su granja de datos, no te va a aparecer. Y te puede aparecer a veces y no. Depende de la replicación de los nodos que tengas. Vale. ¿Qué es? Vamos. Puedes ver muy claramente que, por ejemplo, cuando entras a Twitter, hay muchas veces que te aparece como que un mensaje que ya has leído privado, te vuelve a aparecer como que no lo has leído. Pues eso es la replicación. Eso también le pasa a Google. Entonces, hay muchas veces que hasta que no se expande toda la información en todos sus servidores, no tienes la seguridad de que siempre vas a aparecer. Y después también vas jugando mucho con tu posicionamiento. Bueno, en el caso tuyo, no está etiquetado con microdatos. O sea, yo lo que estoy viendo aquí, en los estilos hay meta y hay una referencia a imagen, pero no está hecho con microdatos. Es decir, que hay más maneras de aparecer. No sé, no sé cómo nos puedes plantear, pero si metes microdatos en el HTML, es imposible que Google te represente siempre por todas tus páginas con la misma foto. O sea, es lo que tiene que estar en el meta, tiene que estar en la cabecera. Puedes meterle microdatos a los metadatos. Es decir, especificarle los metadatos, qué imagen es la que quieres que aparezca en determinadas cosas. Tu imagen de perfil, tu imagen en Facebook, tu imagen en debate. Por ejemplo, los artículos, cuando los publicas en Facebook, ahí sí te sirven los microdatos para saber cuál es la imagen de tu artículo. Pero si siempre lo representa tu blog personal, independientemente del artículo que vayas a poner, en el que aparezca tu foto, tiene que ser algo que aparezca en todas las páginas. En ese caso, se podría poner. Sí. Vamos, o te vas a todos los artículos y todas las etiquetas. Exactamente. Es el mismo momento. Yo lo que hice es certificar mi blog como que era oficial mío a través de Google Plus. Y supongo que todo lo que escribo, pues ahora me lo... Aparece, pero no con lo que estamos diciendo, con lo que hemos hablado hoy, no. Aparece gracias a Google Plus. Vale, gente. Al final también Google Plus, Google, bueno, pues también te engancha, te da información. Algunas de las páginas que he encontrado antes con el Open Graph este de Google no están etiquetadas ni con microdatos, ni con RDF, ni con nada. Usted va a la página de referencia, mira, y Google ha sacado otra manera, no con ninguna de estas tres. Para aportar que lo complejo que es esto, que todavía se puede complicar más. Lo que ha contado antes del problema que ha habido con el plugin de Yoast, de WordPress, que es el problema de cómo se cae de SEO, que se llama Yoast. El problema que ha habido es que se marcaban, en la última versión, se marcaban que pusieran microdatos a teoría y eso, y no lo ponían. En ciertos casos, no lo ponen. Con lo cual, en tu blog estaba apareciendo como que era tuyo y la semana que viene ya aparece como que no, porque ya había un problema con reformación del plugin, hasta que no hay reglas, no lo ponían, desaparece, ya no hay aparecido. O sea que hay que estudiar a la casa para ver por qué pasa la cosa, ¿no? Eso puede ser súper complejo. Si os parece, contamos, vamos, Rosilla, y vamos preguntando. Un aplauso. Sí.